Harry está dentro, Meghan fuera, y la realeza británica está alborotada. ¿A qué se debe todo este caos previo a la coronación? Solo faltan tres semanas para la coronación del rey Carlos III. Ahora se conocen más detalles sobre el acontecimiento, que tendrá lugar casi ocho meses después de que subiera al trono tras la muerte de la reina Isabel. La tradicional ceremonia no es tan necesaria, pero algunos creen que es importante para el acceso del monarca al trono. El drama se ha desatado en el Palacio de Buckingham mientras Carlos y la firma se preparan para la celebración del 6 de mayo. Con la tensión entre el príncipe Harry, Meghan Markle, duques de Sussex, y el resto de la prole real, el caos que rodea la coronación de Carlos tiene muchos señalando a la pareja distanciada. Aunque Harry estuvo en contacto con su padre durante el proceso de planificación, el hecho de que esté o no, parece pesar sobre el equipo. Según informes obtenidos por The New York Post, las últimas semanas fueron muy intranquilas. La familia real estuvo muy ocupada ensayando para la coronación, pero las cosas no están saliendo exactamente como planearon. Los ensayos duran demasiado, y se ponen en peligro todo el día. Un miembro de la realeza dijo, Es todo muy frenético, un completo caos para ser franco. Hay un plan que se supone que es el modelo de cómo debe funcionar el día, pero las cosas están cambiando todos los días, lo que está causando muchos problemas. La fuente añadió que mientras más se acerca el evento, el estrés afecta a los que trabajan detrás. Según otra fuente, Naturalmente, se trata de un gran acontecimiento, y lo importante es que todo el mundo está trabajando en la dirección correcta. Los reyes quieren que sea perfecto, al igual que todos los implicados, y por eso se hace todo lo posible para que así sea. También se cree que muchos de estos retrasos fueron causados por el príncipe Harry y Meghan Markle porque esperaron hasta el último minuto para responder a su invitación. Por un tiempo, la cuestión de si el príncipe Harry y Meghan Markle asistirían o no a la coronación del rey Carlos III era incierta, lo que provocó algunos retrasos en la planificación del evento. Según el editor real de Daily Mirror, Russell Myers, los organizadores sentían la presión mientras esperaban la decisión del duque y la duquesa de Sussex. Dijo, Pensemos en los organizadores, ellos son los que tienen que hacer la planificación y todo se retrasa por culpa de Harry y Meghan. Ya conocemos el plan de Harry y Meghan por la coronación. Harry estará en el gran evento, pero Meghan y sus dos hijos estarán ausentes. La pareja real hizo una declaración oficial que decía, El duque de Sussex asistirá al servicio de coronación en la abadía de Westminster el 6 de mayo. La duquesa de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Sin duda, Meghan se enfrenta a una reacción de los medios británicos por decidir no ir a la coronación. Muchos afirman que está desairando a su familia política y que es una prueba de que la relación entre los Sussex y el resto de la realeza no mejoró. Pero parece que Harry estará ahí para apoyar a su padre, y quizá todo este caos se calme con el tiempo.